Yakusoku no Neverland, o The Promised Neverland, o La Tierra Prometida del Nunca Jamás en una traducción súper literal, es un manga que empezó a publicarse en la Shonen Jam en agosto de 2016 y que poco a poco empezó a fascinar y llenar de hype al público japonés y así al público mundial. Esta serie tiene mucha intriga, misterio y terror, logra contrastar un estilo colorido y lleno de positivismo con un terror intenso y lleno de momentos de tensión máxima. Hoy, con 12 tomos y a punto de salir el treceavo, el primer capítulo del anime se estrenó en Crunchyroll de la mano del estudio Cloverworks, estudio responsable del anime de Persona 5, Darling in the Franks y varios más, que, como era de suponer, sus animaciones están muy muy bien, al punto de que el uso de los colores y la animación detallada de los niños contrasta todavía más el aura tensa de la serie. Pero no queremos seguir con tanta presentación, vayamos al resumen y análisis del primer capítulo de esta gran serie. El anime empieza con un flashback de Emma, Norman y Rey mirando por la reja que separa el lugar donde viven y el afuera, algo desconocido para estos huérfanos. Ya desde el inicio podemos ver un poco de la personalidad de este trío. Emma es la más alegre y llena de esperanza, Rey es desconfiado e incrédulo y Norman es analítico. De cualquier manera nos transportamos al presente, 12 de octubre del 2045, en la mansión donde viven nuestros protagonistas y 35 niños más. Todos a cargo de mamá, una mujer alegre y cariñosa que se encarga de ellos. Los niños viven alegres ayudándose entre sí, cocinando y jugando. Pero, apenas centrados en el anime, el aire se va poniendo cada vez más tenso cuando nos enfoquen los tatuajes en la nuca de los niños. Y la cosa se pone más turbia cuando nos muestran su examen diario, donde responden unas preguntas multiple choice y obtienen un puntaje. Los tres mayores, Emma, Norman y Rey, obtienen puntajes perfectos y mamá los felicita. Uno de los huérfanos, Don, quien tiene una personalidad impulsiva, desafía a Norman en las escondidas y esto parece algo trivial, pero es bastante importante en la serie, donde jugarán varias veces. Ellos tienen unas horas para jugar en el patio hasta que se haga de noche y tengan que volver a la mansión. Todo está rodeado de un gran bosque y la única entrada es la que vimos en el flashback, separado por una reja. La cosa es que todos juegan a las escondidas, salvo Rey. Y Norman los descubre porque analiza sus puntos débiles. Emma, aunque es más rápida de atlética, es atrapada porque es demasiado buena. Y Rey, más tarde, le explica que Norman aplica táctica y estrategia a su juego, por eso siempre gana. Como diferencia, en el anime juegan nuevamente, pero en un momento se encuentran en el límite del bosque, separado por una pequeña reja. Ellos se preguntan en una escena medio rara por qué los que se van no les escriben y qué harían si estuvieran afuera. La escena la remata la pequeña Connie, que cumplirá seis años, y se tiene que ir. Ella dice que les escribirá, pero claramente no se quiere ir. En el manga es Emma quien reflexiona de todo esto mientras huye de Norman en el primer juego. Ya en la noche, mamá está viendo los dibujos de los niños y despega uno de Connie con ternura. Arma su equipaje y se despide de los demás niños muy triste. Nuevamente, hay diferencias, ya que nos muestran el amor que tiene la niña con el conejo porque se lo regaló mamá. Y en ambas versiones, ella dice que quiere convertirse en una madre como mamá cuando crezca. Luego de la partida, Emma nota que Connie se olvidó de su conejo y quiere dárselo, ya que su peluche es su única seguridad y nunca se despega de él. Rey les dice que recién vio luz en la entrada, que puede que lleguen a tiempo, y hay una diferencia sutil. Para salir de la casa, Norman tiene que forzar una puerta, mientras que en el anime se van sin problemas hacia la entrada. Cuando llegan, ven la puerta abierta de lo que parece un túnel oscuro, con puertas a los lados, mecanismos y tuberías en el techo. En ambas versiones, esta escena es muy tensa y oscura. Hay un goteo constante, movimientos de cámara incómodos, enfoques raros y cercanos a los personajes. Emma planea dejar el conejo en la parte trasera del camión y... suelta al conejo súbitamente. Norman se acerca para ver qué pasa y ambos se quedan viendo una imagen impactante. Connie está muerta con una flor en el pecho. Pero la sorpresa no les dura mucho, porque escuchan voces que se aproximan, se esconden como pueden y cuando se asoman de abajo del auto, unos seres agarran el cuerpo de Connie y lo depositan en un contenedor líquido. La tensión es máxima. Ellos revelan que comen humanos y que el orfanato no es más que una granja premium, donde se cosecha carne de buena calidad. Uno de los seres le dice a Isabela, o mamá, que la próxima entrega no será mediocre, sino que le prepare a los tres destacados. Ella asiente y los niños escapan antes de ser descubiertos. Norman y Emma se empiezan a preguntar todo en una mezcla de tristeza y shock. Vuelven a la casa en silencio y... ella no quiere que le pase lo mismo a sus hermanos. Norman trata de tranquilizarla y llegan a la resolución de que usando la estrategia y la táctica podrán escapar todos a salvo, aunque sean unos niños. Ray parece escucharlos y la última cena del capítulo... Es tremenda. Mamá descubre que alguien estuvo ahí. Y así termina el capítulo. Tanto en Japón como los que fueron leyendo el manga mientras salía sabían que esta historia se adaptaría como anime en algún momento, aunque dudo que pensarán que se adaptaría tan bien. Las escenas, si bien son distintas, transmiten claramente lo que el manga quería transmitir. El terror se multiplica en el anime y a su vez no deja de ser hermoso y colorido. El flashback del principio del anime está en el medio en el manga y creo que moverlo fue una buena decisión, ya que sumaron intriga. Si bien hay pequeños cambios como este, no son por el momento sustanciales y de hecho varias escenas estuvieron más que acertadas, sobre todo el final, ya que en el manga termina con ellos en la habitación recobrando fuerzas luego de ver a los monstruos. El primer capítulo del anime corresponde con el primer capítulo del manga, aunque hay que decir que fue un capítulo doble de más de 50 páginas. A partir de acá los demás capítulos tienen 25 páginas, por lo que no sabemos si extenderán escenas para que el primer tomo corresponda con la primera temporada del anime, aunque quizás extiendan a mitad del segundo tomo. Esto lo decimos porque cada capítulo tiene un cliffhanger fuerte y valdría muchísimo la pena que incrementaran el hype desde ese lado y, por otro lado, hay escenas que queremos ver ya adaptadas al anime, porque si nos dieron miedo leerlas, no quiero pensar en su adaptación. En los próximos capítulos veremos el gran fuerte de la serie, ya que los niños se empezarán a preguntar muchas cosas, entrando en un terreno que pocas veces es bien tocado, la filosofía y el existencialismo. Además de que los veremos usar la inteligencia más que la fuerza, algo que destaca del anime popular y sus niveles de fuerza insuperables. Así que hasta acá el análisis y resumen de esta serie tan esperada. Si les gusta este resumen y que hablemos de series nuevas, si quieren que sigamos con esta pedazo de serie, nos ayuda muchísimo compartiendo este video, likeando y comentando sus teorías, sus partes favoritas y si les gustó este resumen. Gracias por ver el video y por siempre darnos todo su apoyo.